Por enamorador, un pescador fue acuchillado por el delincuente que responde al nombre de Lender Tamani del Águila, de 28 años. Veamos las imágenes. Tu me he metido todo, tu me he metido todo. Mi cara está ahí cerrando. Las imágenes del humilde pescador que, bueno, tuvo el deseo de transmitir sus sentimientos, pero tampoco, tampoco, como dicen las chicas, se puede atentar contra la vida de un ser humano, ¿cierto? A esta persona que le agredió físicamente y que casi le pone al borde de la muerte, pues le tenemos que decir que definitivamente eso no se hace, más por el contrario, se tiene que pagar. En todo caso, parece ser que la policía está investigando quién es el que ocasionó para trasladarlo a la fiscalía y luego seguramente al Poder Judicial porque ese es atentado contra la muerte, contra la persona.